Sus virtudes ensalcemos, gloria, gloria, alabanza y odor. Para una tierra de encantos, que llevamos muy dentro de nosotros, para la tierra chocohana. El 3 de septiembre en la noche, sale la alborada, toditos los barrios se juntan en la madrugada. Y entre voladores, chirimías, todos celebramos, y vibra en nosotros la fe que le tenemos a San Pacho. Y los barrios, hacen sus disfraces, siempre protestando. Y los arcos, tienen un misterio, al paso del santo. Niches de rodillas, sudorosos, cumpliendo una manda. Se escuchan los gozos, y sentimos el llanto en el alma. Y mechones de velas alumbran, la cara del santo. San Pacho, bendito, te decimos, tú eres la esperanza. Buscamos a través de la fe, lo que la dicha no alcanza. San Pacho, bendito, todos los que te besamos. Ay, San Pachito. Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro. Ese es tu pueblo, San Pacho, que siempre te ha venerado, e idolatrado. San Pacho, bendito, todos los que te besamos. Oye, San Pachito. Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro. Y te cantamos, San Pacho, también te rezamos. Porque en ti, todos confiamos. San Pacho, bendito, todos los que te besamos. No nos abandones. Para que siempre nos protejas, y nos hagas un milagro.